de la salud de la salud de la salud. Para tener un envejecimiento saludable. Buenos días, doctor. Bienvenido. Hola, muy buenos días, Fátima. Gracias. Un saludo a todos. Gracias, doctor, por tomarnos la comunicación. Importante hablar sobre este tema, doctor. Prácticamente más del 10% de la población se encuentra en edad adulta en esta llamada tercera edad. Ante esto, doctor, importante las recomendaciones que pueda dar el Instituto Mexicano del Seguro Social. Porque siguiendo una vida saludable, doctor, ¿qué tanto puede mejorar la calidad de edad? Pues, sobre todo el hecho de estar con un envejecimiento saludable, pues nos va a dar una calidad de vida específicamente para mantener las actividades que nosotros llamamos actividades de la vida diaria, pues que son autocuidado, baño, vestimenta, continencia y alimentación. O sea, el hecho de llegar a esta edad siendo autosuficientes, pues obviamente vamos a llegar con una calidad de vida importante. Así es, doctor. ¿La esperanza de vida, doctor, ha aumentado? Sí, de hecho la esperanza de vida hasta el momento sí se ha incrementado en los últimos años y esto se debe sobre todo a los avances médicos. Las personas empiezan a cuidarse desde tempranera y, sobre todo, más que nada hay otros factores como la obesidad, diabetes e hipertensión. Estos avances médicos sí van a poner en riesgo la salud. Es una importancia enfocada en mantener un buen estado de salud en estas etapas de la vida, incluyendo sobre todo la selectura. Esto, pues prácticamente para estar preparados para que todas las infecciones, agresiones del medio ambiente, sobre todo como la actual emergencia sanitaria, pues no estén impactando en la calidad de vida. Así es, doctor. Importante que pueda uno mantener este chequeo médico constante y es que hay enfermedades que comienzan a presentarse ya en la etapa de la tercera edad, doctor. Sí, la mayor parte de los fallecimientos que se presentan en esta edad, más frecuentemente son, por ejemplo, el deterioro cognitivo o lo que normalmente se llegan a presentar son pérdidas de las capacidades cognitivas, por ejemplo, memoria. También se les da a presentar ansiedad, depresión y enfermedades crónico-degenerativas, sobre todo obesidad, diabetes, hipertensión arterial. Así es, todas estas enfermedades que de no mantener una vigilancia, pues pueden causar, por así que, serios problemas. Ahora, doctor, es importante igual hacer el llamado a que no se trata de esperar a llegar a la tercera edad para iniciar con estos cuidados, con estas medidas que se tienen que tener en la salud, que desde una cierta edad, más bien toda nuestra vida debemos estar siempre alimentándonos bien, el ejercicio, teniendo mente positiva. Sí, claro. De hecho, todas estas actividades llamadas preventivas van a impactar en lo que se conoce como el riesgo cardiovascular, pero por eso es muy importante seguir todas estas actividades, socialización, actividad física, o sea, todo esto es con el tiempo, sobre todo es de mantenernos funcionales en el terapia. Así es. Doctor, ¿existen algunos cambios normales del envejecimiento? Como todo, prácticamente, todos los seres vivos vamos a envejecer. En términos de geriatría, hay algo que llamamos penescencia. Esta es una etapa normal, donde se presentan cambios fisiológicos. Con el paso del tiempo se van presentando. Por ejemplo, el pulso, bueno, ya cuando hablamos de signos vitales, se vuelve un poco más lento, específicamente si el cuerpo tiene reposo. Algunos de los vasos sanguíneos empiezan a perder elasticidad, y otros órganos, si lo hablamos específicamente de cambios macroscópicos, empiezan a perder tamaño. El cerebro, pues, también empieza a hacerse más pequeño, y todo lo que se conoce como la reserva vital de cada uno de estos órganos, sí se empieza a ver. Otro de los cambios que normalmente manejamos, y se le da mucho a esto aquí, son los cambios en el de hormonal, sobre todo en el aspecto de cómo se almacena y elimina grasa del cuerpo. Así es, doctor. ¿Y las recomendaciones que hace el instituto para tener un envejecimiento saludable, un envejecimiento adecuado? Bueno, el Instituto Mexicano de Teguro Social, pues, cuenta con todas sus unidades de medicina familiar, con módulos de medicina preventiva, donde se pueden realizar sesiones por médicos generales, y además se puede solicitar información sobre hábitos de autocuidado. También se cuenta con personal de trabajo social y psicología, sobre todo para que nos den estrategias para fortalecer la salud física y mental en las personas de la tercera edad. Para los pacientes que lo requieran, pues, también hay una valoración de su médico familiar, y sobre todo ya hablando en segundo nivel de atención, pues, se cuentan con médicos geriatras. Correcto. Doctor, pues, le agradecemos muchísimo la información que nos proporciona poder llevar toda esta información a las personas que nos ven y que nos escuchan, por supuesto, de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Gracias. Un saludo. Nosotros vamos a continuar con la información. Nos vamos a ir con Greta. Gracias. Gracias. Gracias.